suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el médico y filántropo félix cruz jiminián agradeció a través de un vídeo todas las preocupaciones en torno a su salud y dijo estar títido y bien vestido con su acostumbrada bata de galeno el también activista social dijo que ya se encuentra en el centro médico que dirige inmersos en las labores cotidianas propias de sus funciones recuerda que cruz jiminián padeció una arritmia cuando iba a comenzar a pasar visitas a los pacientes ingresados en el centro ubicado en cristo rey motivando a que fuera colocado en observación médica en un área especial y luego sometido a un procedimiento no invasivo gracias amigos por secreta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias amigos